¡Hola! 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 ¿Cómo están hermosos? Bienvenidos una vez más al canal del Team Mechas El día de hoy les traemos un video bastante interesante y de algo de lo que no se habla comúnmente Así es, es de grasa, es acerca de grasa en nuestro cuerpo, pero un lugar que nadie nos dice cómo ejercitar Todo el mundo nos dice los glúteos, el abdomen, los brazos, pero nadie nos habla de la papada La papada es grasa acumulada en nuestro cuello, así que vamos a enterrarnos ya de cómo eliminarlas con estos simples 4 ejercicios Que son bastante cómicos, pero muy efectivos Hermosos, antes de hacer estos ejercicios vamos a calentar un poco nuestro cuerpo, en este caso nuestro cuello Que es el que va a hacer los ejercicios Respiramos profundo Espalda recta Giramos la cabeza a la derecha A la izquierda Hacia arriba Hacia abajo Volvemos a respirar Vamos a hacer una pequeña rotación Así, muy bien Y ya estamos listos para comenzar a hacer estos 4 ejercicios El primero es el beso de la jirafa El beso de la jirafa Nos colocamos bien sea de pie o sentadas, pero con la espalda bien recta Colocamos nuestra cabeza hacia atrás, lo más que podamos pero que no se sienta incómodo Luego colocamos nuestra boca como si fuésemos a dar un beso Este movimiento lo mantenemos durante unos 5 o 10 segundos y regresamos a la posición inicial Podemos repetirlo unas 3 o 4 veces El segundo es aprieta la mandíbula Aprieta la mandíbula Vamos a la posición inicial de espalda recta Y lo que hacemos es sacar la mandíbula hacia afuera al mismo tiempo que apretamos un poco nuestros dientes Y mantenemos allí durante unos pocos segundos y soltamos El tercero La primicia Qué nombre tan curioso, ¿verdad? Este movimiento es muy sencillo de hacer Solo tenemos que meter nuestros labios adentro de nuestra boca lo más que podamos Y apretar manteniéndolos así durante unos pocos segundos y regresar a la posición normal El cuarto Toque de nariz Quizás esto sea fácil para algunas personas, pero no para mí Estando de pie con la espalda recta Colocamos nuestros 4 dedos, el índice, medio, anular y meñique debajo de nuestra papada Y al mismo tiempo, sacamos la lengua tratando de tocar con la punta de la misma nuestra nariz Este ejercicio podemos repetirlo en intervalos de 4 o 5 segundos con la misma cantidad de repeticiones Hermosos y hermosas, es importante saber que la grasa se acumula en nuestro cuerpo debido a que consumimos muchas más calorías de las que quemamos Es decir, no hacemos ejercicio, estamos sedentarios y las zonas más propensas para que se acumule esta grasa es en los muslos En las caderas, en los brazos, en el abdomen y en la papada Por eso nosotras nos tomamos la libertad de hacer este video para que ustedes ya no sufran más Porque tienen muchísima papada Entonces hagan estos simples 4 ejercicios por un tiempo prolongado para que vean que van a dar resultados Hermosos, también es importante saber que la obesidad o consumir muchas más calorías de las que quemamos Pues trae problemas bastante graves en nuestra salud No solo físicamente, sino por dentro Es decir, que las personas con obesidad pues tienden a sufrir de problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión Entonces todos estos problemas vienen por la obesidad No solo que nos veamos lindos o lindas Además de estos ejercicios les quiero pues dar a conocer unos tips que yo no sabía y quizás ustedes tampoco Y sirven para bajar de peso Lo que te ayuda a controlar pues tu papada que es tu nivel de grasa aquí en el cuello El número 1 es tomar jugo de calabaza Sí, en mi país le dicen aoyama Pero la calabaza es rica en vitamina A, vitamina E y vitamina C Por supuesto tiene otros minerales como el potasio, el hierro y el calcio Por si fuera poco disminuye el colesterol en el... Por si fuera poco disminuye el colesterol en la sangre y ayuda a nuestro sistema digestivo a que esté sano Tip número 2 Elimina de tu dieta o de tus comidas habituales las comidas con grasas saturadas Es decir, adiós pizza, adiós hamburguesa, adiós refrescos ¿Por qué? Porque su índice calórico pues contribuye que tú sufras de obesidad Entonces si dejamos estas comidas a un lado, las comidas chatarras Quizás no decimos que por siempre Pero sí durante la semana y te das tu cheat meal o tu comida trampa en el fin de semana Para que no satures tu cuerpo de grasa y de mucho índice calórico Número 3 Y ya lo hemos recomendado bastante y es tomar mucha agua Mis niñas y mis niños hermosos y hermosas El agua es el mejor acompañante para nuestras comidas Es el mejor acompañante para todo el día No se valen los refrescos ni los tés ni nada que tenga muchísima azúcar Porque el agua nos mantiene hidratadas, libera las impurezas del cuerpo Número 4 Consumir vegetales verdes Ya sean crudos o cocidos Los vegetales verdes pues nos ayudan a tener ese cuerpo deseado Y no acumular tanta grasa en el mismo Uno de los vegetales que deberías probar Y si no te gustan pues trata de incluirlos a las dietas con ricas recetas Es la lechuga, el brócoli, las espinacas, las acelgas, los calabacines Yo de verdad soy fan de tener mi plato muy colorido Cuando ustedes vean que su plato es colorido, su plato de comida Van a ver que se están alimentando mucho más sanamente Y el número 5 como siempre hemos dicho Mantente en movimiento, haz ejercicio Porque para mantener un cuerpo saludable pues necesitas estar en movimiento No caigamos en el sedentarismo Y ustedes creerán No, pero hacían ejercicio la papada No mis amores La papada desaparece cuando tú realizas actividad física Todo tu cuerpo pues como que baja de peso completo Ustedes no ven a las personas cuando dan esos cambios increíbles Que al principio eran así y después son así Sí, sí funciona Tienen que combinar la dieta balanceada con el ejercicio Y como yo siempre les digo Las personas que hacen ejercicio son personas felices No sufren de problemas cardiovasculares O quizás sí, pero disminuyen mucho los riesgos Los riesgos de diabetes, de obesidad, de hipertensión Estar en movimiento es lo mejor Y no lo hagas por físico Hazlo por salud Y hasta aquí llega el video de hoy Así que todas las personas que sean nuevas en este canal Y no me conozcan Pues bienvenidos al canal del Team Mechas Yo soy Estefania, parte del equipo Les recomiendo que visiten nuestra página web Que está aquí en pantalla También puedes seguir las redes de nuestra querida Lina Mechas En Facebook e Instagram como arroba Lina Mechas Si te gustó este video por supuesto dale like Y no olvides que estamos aquí subiendo los mejores tips De belleza, salud, bienestar semanalmente Recuerden comentar en la sección de abajo También estamos en nuestras redes sociales Para que nos escriben y nos pregunten Pueden preguntar aquí abajo en los comentarios Nos encanta que ustedes participen Y estén con nosotras pendientes del canal Yo soy Estefania Útaro Como les dije anteriormente Y me pueden conseguir en mis redes sociales Como arroba Estefania Útaro Un beso enorme, se les quiere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!